¿Sabías que la historia del Cristo Negro se remonta al año de 1560, como un hecho milagroso que sucedió el martes 14 de marzo de Semana Santa? Fue Juan Cardona, un indio otomí, quien traía con él esa imagen religiosa desde Gilotepec, Estado de México. Se dice que los españoles venían persiguiendo a él y a otros miembros de su tribu, quienes escapaban del Hitzin, el cacique de su pueblo. Ellos querían buscar un nuevo hogar para resguardar al Cristo, hecho de caña de maíz de color blancuzco. Cuando llegaron a Salamanca, lugar donde tuvieron que esconderse, se sorprendieron al ver que durante el trayecto, el Cristo había cambiado milagrosamente a un color negro azabache. Al llegar a nuestra ciudad, Juan Cardona fallece y se dan cuenta que por este hecho, el Cristo había recostado su cabeza sobre su hombro derecho. Esta fue la señal para los otomís, de que el Cristo quería quedarse en Salamanca. Hoy el Cristo Negro se encuentra en el Santuario Diosesano del Señor del Hospital, ubicado en el corazón de Salamanca. Ven y conoce más acerca de esta y otras historias que nuestra ciudad te ofrece. Salamanca, el corazón de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! Gracias.